Quiero, 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 quiero... Cariño, para Barbarita Me estoy volviendo loco loco por tus besos Contigo hasta en lo que es gris lo veo hermoso Te amo todo lo que un alma puede amar Tú eres, eres la rosa más hermosa de mis sueños Para la señora Liz de Noriega, te amo Y soy el hombre más feliz por ser tu dueño Para mi hermana Rox Y nunca pude haber tenido algo mejor Para Frank Si supieras cuánto es el amor Que se acumula aquí en mi pecho Para el pelón del saxofón Eres la mujer que ha traído Alegría que a mi lecho ¡Diángulo! ¡Fuá! 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 Fuá! ¡Fuá! 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 Gracias por ver el video.